¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Tiempo a partir de ahora en Televisor Mediterráneo para la actualidad y los testimonios de la Iglesia en Valencia. Sí, hoy hablaremos de la visita pastoral del Cardenal Cañizares a las orciprestazgos del Camp de Morvedre, que ha finalizado recientemente, pero también de la plataforma Up2You, Educación Emocional. Nos pueden seguir también en redes sociales, tanto en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia, como en los perfiles de encuentros en Twitter y en Facebook. Comenzamos el Encuentros de hoy. Tu X es mi fe. Y es la casa que me dio acogida. Tu X es mi fuerza para seguir ayudando. Y mi esperanza. Tu X me ha ayudado a salir adelante. Porque detrás de cada X hay una historia. Marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto. Bien, pues ahora sí, nos vamos a adentrar en el apasionante y tantas veces complicado mundo de las emociones, de los sentimientos. Y al hilo de ello, queremos ahondar también en la necesidad y la importancia de una correcta educación emocional para conseguir un adecuado crecimiento personal. Al principio de curso, les hablamos precisamente de una plataforma de educación emocional, conocida como programa Up to You, que está siendo implantada aquí en Valencia y también en otras muchas partes del mundo, y que se dedica precisamente a esto, a una formación de los sentimientos, tanto a nivel personal como en lo que es su aplicación a los menores, en la educación de los sentimientos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Tiene también una parte de investigación y nosotros queremos hoy ahondar en esta plataforma Up to You, conocerla más de cerca, conocer cómo se está desarrollando, qué frutos va teniendo y qué pautas nos pueden dar a todos para una correcta formación en los sentimientos. Bien, pues tenemos aquí en el plató de encuentros al director de Up to You, José Víctor Orón, y también nos acompaña Trini Díaz, que es educadora de este mismo programa, plataforma Up to You. José Víctor, Trini, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Gracias por estar por aquí. Bueno, Up to You, como decimos, es una plataforma global con varias dimensiones, vamos a irlas viendo poco a poco en los próximos minutos, pero José Víctor, en una primera aproximación, ¿cómo podríamos definir qué es Up to You? La mejor forma de definirlo sería por el objetivo que tiene, y el objetivo es la renovación de la propia educación. Entonces, va a trabajar las distintas líneas que dices, que luego veremos, tanto a nivel de investigación como a nivel de implementación, iniciar procesos que generen una renovación del acto educativo, centrarse mucho más en el cómo enseñar que en el qué concreto, y dentro de ese cómo, sobre todo en la clave de la relación del educador con el educando. Ese sería el hacia dónde apunta Up to You. Y en el caso de Trini, ¿qué es lo que destacarías, aunque luego nos cuentes más propiamente, con más desarrollo, tu propia experiencia en lo que es la formación de esta plataforma Up to You? Pero así, digamos, para abrir boca, ¿qué es lo que más destacarías de ella? Yo destacaría que tiene un carácter importante enfocado no solo a qué cosas aprender, sino a cómo, al crecimiento personal. Todo, todo el proceso educativo consistiría en una instrumentalización de qué tipo de persona quiero llegar a ser. Enfocarse en la persona más que en los objetivos, más que en las competencias, lo enriquecedor que puede ser el desarrollo integral entero de una persona es el aspecto que más me cautiva de esta plataforma. Y está claro que en ese desarrollo integral de la persona es muy importante la dimensión emocional de los sentimientos. Hay muchas formas de contemplar los sentimientos en nuestra sociedad, pues vamos a veces de extremo a extremo. Hay un extremo, por ejemplo, que se proyecta sobre ellas una cierta mirada de sospecha y los sentimientos parece que hay que tenerlos bajo llave y que no irrumpan en la vida de una persona. Y tenemos el extremo opuesto de quienes piensan que lo que hay que hacer es darle salida, no reprimirlos de ningún modo para que se desarrolle adecuadamente la persona. En el caso de App2You, ¿cuál es la mirada que se tiene sobre los sentimientos, la importancia que cree esta plataforma que tienen? App2You intenta salir de ese movimiento pendular que dices, porque hay una cosa que tienen en común tanto una mirada como la otra. Y es que en el fondo están interpretando que los sentimientos son como algo que causa un estado vital y que parece que van como en contra o a favor de lo que es el propio yo o la propia persona. Pero hay otra forma totalmente distinta de ver las emociones y es que no es que las emociones causen un estado vital, sino que es el estado vital el que causa las emociones. Entonces, ya no se trata de preguntarse qué hay que hacer si controlarlos o dejarlos salir, sino lo primero que hay que hacer es entender. Si las emociones son el resultado del estado vital, es decir, quien piensa como piensa, vive como vive, se relaciona como se relaciona, quiere lo que quiere, hace lo que hace, de la forma que lo hace, pues es normal que acabe sintiendo como siente, es decir, es el resultado de ese estado vital, pues lo que toca es, sobre todo, aprender, a partir de mi propia realidad sentimental, cuál es mi estado vital. Entonces, en ese sentido, son fundamentalmente una vía que introduce en el autoconocimiento. ¿Y qué necesidades, qué problemas, si lo podríamos llamar así, os habéis encontrado que os hayan llevado a pensar es necesaria esta plataforma, es necesario hacer esto? ¿Qué es lo que os habéis encontrado que os haya motivado a iniciarlo? Pues, o sea, la motivación originaria que dio lugar a Abto Yo es, yo, como sacerdote escolapio, pues vengo de una experiencia educadora en la que uno descubre que la clave de la educación está en la relación interpersonal del educador con el educando. O sea, esa es la clave. Si eso está bien y el alumno sabe aprovechar esa propia relación para su propio crecimiento, pues es una experiencia gratificante y que le hace crecer como persona. Entonces, Abto Yo salió y surgió como tanto una plataforma, pues eso, tanto de investigación como de implementación para poder ayudar a ese tipo de relación. ¿Por qué? Porque lo que existe es una visión de la educación como muy tecnificada, ¿no? El profesor se está viendo casi más como una especie de instructor, ¿no? O un coach, que está de moda, decirlo así, donde con cierta distancia dice yo sé lo que hay que saber y entonces yo te entreno a ti para que tú hagas el camino, ¿no? Y tú tienes que llegar a alcanzar, pues, este punto determinado, pues, con cierta habilidad o competencia. Eso es malinterpretar la educación porque eso es entender la educación con una visión productiva y es olvidarse de que el principal reto de la educación es que la persona pueda llegar a ser todo lo que está llamado a ser y que nadie estudia matemáticas para hacer grandes las matemáticas, sino que estudiamos matemáticas para poder vivir mejor como personas. Entonces, cuando se hacen esos cambios y se entran en una tecnificación, también se entra en una tecnificación en todo el mundo emocional. Y entonces aparece una visión de la educación emocional donde, bueno, instrumentaliza todo y quiere controlarlo todo y quiere regularlo todo, ¿no? Pero si uno... Entender bien lo que son las claves emocionales tiene una clara repercusión para entender bien qué es el acto educativo. Y ese sería lo que está dando origen, ¿no? Porque como educador, pues, cuando entré al mundo de la investigación empecé a ver todas las ofertas que habían, a estudiarlas con detalle, a estudiar sobre todo el trasfondo psicológico y los apoyos que tienen desde neurociencia y filosofía, tal. Y ves que están dibujando un panorama que dices, es que no están entendiendo ni siquiera la realidad del propio adolescente, ¿no? Y qué peculiaridades, qué características propias hacen de esta plataforma que sea diferente y que sea distinta a los otros programas educativos que ya existen, cada uno en su manera. ¿Qué es lo que lo diferencia? Bueno, pues, dicho de una forma rápida, sería que lo que hace es que ayuda a la persona como a partir de su propia realidad emocional pueda hacer un doble camino que empieza con el autoconocimiento personal y a partir de ahí iniciar procesos de crecimiento personal, ¿no? Es, y por tanto, está saliendo del esquema habitual con el que se suele enfrentar el tema de las emociones que es saber yo cómo voy controlándolas, dirigiéndolas, pues, promoviendo unas, disminuyendo otras, o bien porque quiero simplemente disfrutar de cierto estado de bienestar o bien porque me he marcado ciertos objetivos. Pero entonces, en ningún momento aparece ahí un eje central que es ayudar a la persona a que se aclare con su propia identidad y en el crecimiento personal. O sea, la verdad es que hay que tener cuidado porque es una diferencia que aparentemente igual uno dice, no termino de notar la diferencia, pero tiene muchas diferencias. Es decir, porque uno podría decir, bueno, también en los otros programas, metodologías o estilos, ¿no? Te dicen, ponle nombre a las emociones, por ejemplo, ¿no? Bien. Y normalmente eso lo hacen como uno de los primeros estadios, ¿no? Al principio, bueno, ¿y qué estás viviendo? Ponle nombre, ¿no? Bien. Pues, en Up2You precisamente eso no se hace, ¿vale? Porque poner nombre no es una cosa al principio. Uno pone nombre a las cosas que ya conoce. Entonces, si lo primero que hay que hacer es un trabajo para conocer qué es todo lo que está pasando y la complejidad de la vida que hay ahí, pues entonces, poner nombre es algo que ocurre al final, ¿no? Entonces, incluso todas las palabras acaban teniendo, o sea, el vocabulario emocional es el mismo. Otra cosa es cuál sea el significado que haya detrás de cada uno de los términos, ¿no? Entonces, es otra propuesta totalmente distinta, ¿no? O sea, cuando siempre se habla, por ejemplo, en Up2You nunca decimos a nadie ni que hay que regular una emoción ni que hay que controlar una emoción. O sea, es una situación absurda si se entiende lo que es una emoción. O sea, si una emoción es aquello que me causa bienestar o malestar y lo veo así, pues entonces, sí, las quiero regular. Pero si las emociones no es lo que me causa, sino que es el efecto de vida, pues entonces no cabe regularlas, ¿no? Es como quien, pues poner un ejemplo muy sencillo que se va a entender es que si estamos en Valencia, ¿no? y decidimos ir a Castellón y cuando llevamos un rato conduciendo con el coche vemos que pone Bienvenido a Alicante, ¿no? Pues sería absurdo que alguien dijera, no, me bajo del coche y me meto con el cartel que dice Bienvenido a Alicante porque no tiene que poner Bienvenido a Alicante, tiene que poner Bienvenido a Castellón, ¿no? Pues si tú quieres cambiar el cartel, cámbialo, pero estás en Alicante, ¿no? Entonces, otro, os pongo otro ejemplo, ¿no? Muchas veces dices, bueno, una persona llega y dice, tiene un ataque de ansiedad, ¿no? Y dices, bueno, pues oye, eso de, vive ataques de ansiedad y dices, hombre, eso hay que regularlo, no se puede vivir así, ¿no? Porque claro, no puedes respirar, no puedes trabajar, no eres operativo, te pones de los nervios, tal, y dices, pues, ¿qué hacen? Pues vamos a darte una pastilla para ver si esto lo controlamos, ¿no? Y que puedas hacer lo que tengas que hacer. Esa es la visión normal, donde en el fondo ese ataque de ansiedad, pues está hasta viendo como una situación patológica, o sea, no toca, ¿no? En cambio, cuando uno se acerca al mismo acontecimiento de la perspectiva out to you, pues entonces dice, pues no, pues mira, eso, lejos de llamarlo una situación patológica, es de los pocos restos de sanidad que te quedan, porque parece que tu cuerpo te dice lo que a ti no te da la gana ver, y es que así no se puede vivir. Es decir, ¿por qué se tiene esa edad? Que si dices, bueno, pues porque quien vive como vive, hace lo que hace, lo que he dicho antes, pues acaba sintiendo como se siente. Entonces, no se trata de colocar una pastilla para anular esa sintomatología emocional, ¿no? Porque además es una pastilla ¿para qué? Para seguir viviendo el mismo estilo de vida que te lleva a esa situación. ¿Para qué? Para tenerte que tomar dos pastillas dos meses después. Y luego dentro de unos años te dicen el pobrecito pues cogió una depresión, ¿no? Entonces, el caso lo que se nota desde luego es que tiene más enjundia de la que en principio nos pensamos el mundo de los sentimientos. Tenemos que decir a nuestros espectadores que José Víctor Orón es, entre otras cosas, ¿no? Director de AptuYu, Sacerdote Escolapio, pero también investigador del grupo Mente Cerebro de la Universidad de Navarra y toda una investigación detrás de esta plataforma. Una plataforma que está dirigida a un público amplio, cualquiera de nosotros que queramos aprender a conocernos a nosotros mejor mismos, a una formación personal de lo que son nuestros sentimientos, pero también está muy orientada a los educadores en general, ¿no? En este caso, por ejemplo, Trini, tú eres profesora de secundaria y ¿cómo decidiste embarcarte en esta plataforma según también las necesidades que tú también como educadora, como profesora detectas en tu propio entorno profesional? Pues curiosamente José Víctor y yo somos amigos y nuestras diferentes trayectorias profesionales nos llevaron a un punto de encuentro que fue precisamente cuando él me comentó que estaba iniciando este programa y yo por mi cuenta también había seguido una línea de investigación similar desde el programa Filosofía para Niños que tienen muchos puntos en común y eso nos llevó a sentarnos, a hablar de qué aires de familia compartíamos y desde luego me empecé a formar en el programa porque me parece que responde a una carencia que yo también he venido observando a lo largo de mis años de experiencia como profesora que es la que estamos diciendo vivimos en un sistema educativo muy técnico donde el alumno es una nota y ellos mismos lo dicen y está todo enfocado al objetivo dejando muy aparte lo que es otras dimensiones personales como son sus emociones la situación en la que vive normalmente vamos muy acelerados los profesores que cumplir con los objetivos con un currículum tienen que aprender unas cosas los adiestramos más que educamos esto en mí generaba un conflicto moral y fue cuando empecé a investigar y a meterme por mi mundo de la filosofía para niños y en ese preciso momento fue cuando José Víctor y yo coincidimos me parece que la plataforma Ab2You da plena respuesta a la necesidad educativa de hoy que no deja de lado la persona que la educa en su integridad como he dicho antes y no la amaestra no la enseña o sea de qué te sirve un joven que sepa hacer integrales a punta pala vale si estás dejando de lado su crecimiento personal su dimensión ética moral existencial al fin y al cabo entonces este programa da cabida a todo eso como ya he explicado antes entonces me parece vamos que sí que debería la educación plantearse desde esta perspectiva es un programa que no solo está en Valencia o en España también está en otros países del mundo que se está implantando también una plataforma ¿es correcto? sí así es o sea primero Ab2You está gastando muchísimo tiempo en formación lo digo por eso de que la palabra implantación está bien de hecho yo la uso pero a veces da la idea de que parece que ya hay escuelas que tienen un cartelito o un cuño que pone Ab2You eso no existe sí que hay un impacto social muy grande y una implantación progresiva que se está haciendo sobre todo a nivel de la formación y eso se está haciendo en España en varios sitios o sea en Navarra en Valencia en Sigüenza en Belorado y fuera de España también en Camerún se está haciendo en Bamenda en Cumbo en Brasil en una ciudad que se llama Casaira Paulista y en México en Puebla y en Veracruz o sea que pero en todos esos sitios se está trabajando sobre todo a nivel de formación algunas cosas hay de implantación de implementación pero sobre todo es formación por esto que o sea porque por respetar lo que estamos diciendo todo el rato lo que es la educación es decir si educar es permitir que el joven viva una experiencia o el niño viva una experiencia eso no puede llegarse a desarrollar por un decir que me dan unas recetas técnicas que yo las tengo las voy a implementar sino que no se pueden generar ciertas experiencias y esas mismas experiencias no las tiene el profesor entonces la formación de Abduyo es una formación muy larga bastante seria pienso yo donde el profesor tiene que trabajar muchísimo sobre sí mismo y tiene que ver también esto en que le ayuda a él o sea esto también sale de una constatación que como que no es una constatación políticamente muy correcta pero yo creo que es una constatación cierta y es saber que ningún profesor hace lo que pone el libro o sea un profesor hace aquello bueno si es enseñar los ríos de algo les dicen bueno pues pues apriételos y ya está pero un profesor acaba haciendo aquello de lo que él se siente convencido que es verdadero y aquel con lo que se siente un poco con recursos para que la clase no se le desmorone ¿no? tal entonces si tú quieres que algo se desarrolle lo que hace falta es que esa misma experiencia la tenga el profesor entonces por eso up to you tiene tantas vertientes porque hay gente que hasta incluso le interesa a up to you simplemente por la experiencia que supone a nivel personal o sea porque si se trata de que ayudar al joven a que el joven pueda aprovechar su realidad emocional para iniciar procesos de conocimiento personal y de crecimiento personal pues eso mismo tiene que vivirlo el educador o sea el objetivo de up to you no es ser una especie de no que sé una persona que no se inmuta ante nada sino que de lo que se trata es cómo puedo yo introducirme en esos procesos de conocimiento y crecimiento personal entonces y lo bonito que tiene también el hecho de que sea tan internacional es que es tan transcultural es decir porque lo mismo hago en todos los sitios o sea no cambia lo que hago y resulta curioso como los contextos son muy distintos de los que he nombrado y que en todos esos sitios se vea utilidad nos queda un minuto tenemos que decir también a nuestros espectadores cómo se pueden apuntar los que estén interesados a up to you en el caso de Trini la formación entiendo que ya la completaste el curso es una formación lenta y larga porque tiene su proceso de ir asimilando todo yo he hecho la primera parte de la formación que se ha hecho en Valencia de manera muy concentrada y digamos que ese es el primer paso pero todavía quedaría profundizar investigar más y seguir formándonos esto está en pleno nacimiento en pleno surgimiento entonces ahora hay un teléfono que está apareciendo ahí donde se puede llamar ¿no? para las siguientes convocatorias de up to you aquí en Valencia tiene el teléfono tiene la web tiene dentro de la web está el mismo teléfono y el mismo contacto de correo electrónico está en todo a su servicio Bueno pues José Víctor Trini muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos por habernos bueno pues informado sobre la profundidad que tiene mucha más de la que nos pensamos me parece a mí el mundo de los sentimientos y nada pues os deseamos que tengáis mucho éxito con esta plataforma up to you muchas gracias a los dos Muchísimas gracias de estar con nosotros Bien pues nosotros vamos a continuar en encuentros y ahora vamos a ver cómo viene la portada y las páginas principales del periódico del arzobispado Paraula Con una hermosa foto del besamano a la madre de Déu de una madre ofreciendo a su bebé a la patrona abre esta semana su portada Paraula el semanario de la diócesis de Valencia una jornada histórica con más de 20 horas ininterrumpidas de besamanos en las que el pueblo valenciano mostró su devoción a la Virgen de los Desamparados Y después de la primera comunión ¿qué? A esta pregunta trata de contestar el semanario con un análisis sobre las diversas iniciativas pastorales que ofrece la diócesis para los niños y los jóvenes tras haber tomado la primera comunión Además conocemos la iniciativa de un verano diferente una campaña para 800 escolares con dificultades económicas y en las que ocho colegios abrirán en los meses de julio y agosto con voluntarios de Cáritas y la Universidad Católica de Valencia Siete jóvenes de Valencia parten este mes de agosto a Mozambique para ayudar a los misioneros de la diócesis de Chaychay Un nuevo pentecostés para salir a las calles así titula su carta semanal a los fieles el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares Bien pues en este último tramo de encuentros queremos conocer cómo ha sido la visita pastoral del arzobispo de Valencia y de sus obispos auxilares a los arcipestadgos de la comarca del Camp de Morvedre Durante estos días tanto el cardenal Antonio Cañizares como sus tres obispos auxilares han visitado las parroquias de la zona colegios residencias de ancianos también muchas casas de personas impedidas de mayores así como almacenes de naranjas y han podido hablar con todas las gentes de aquellos arcipestadgos nosotros queremos aproximarnos a esa visita pastoral a través de unos ojos muy particulares a través de los ojos de las personas más jóvenes con las que se han encontrado estos días tanto el arzobispo como los obispos auxilares por eso tenemos aquí en el plató de encuentros a dos jóvenes feligresas de aquellos arcipestadgos nos estamos refiriendo a Clara Guillem que es de Benifairó y Ángela Scovi que es de la población de Faura Clara, Ángela buenos días y bienvenidas a las dos buenos días bueno que podríais destacar de la visita del arzobispo de sus obispos auxiliares estos días con qué detalle con qué gesto con qué momento os quedaríais cada una de vosotras yo creo que su cercanía porque nos ha nos ha ayudado a estar más cerca de la iglesia y que no sólo para gente más mayor sino también para gente joven que todos podamos podamos estar juntos ¿habéis podido hablar con él? ¿habéis dicho alguna cosa? sí, tuvimos un pequeño encuentro con él después de la de la misa con la que inició la visita pastoral y fue un hombre muy amable y muy dispuesto a lo que quisiéramos pues él nos prestaba su ayuda en tu caso Ángela ¿estás vinculada de algún modo a alguna parroquia de, en tu caso Zaura en alguno de los sí, yo voy a la iglesia pues los sábados y también además tenemos el y en los valles los junios que los hemos empezado este año y por ejemplo claro, ellos somos monitoras y pues ayudamos a los niños a que se acerquen más que no sea terminar la comunión y a desaparecer de la iglesia sino que de una forma estén más integrados Muy bien y Clara en tu caso ¿qué es lo que valorarías? ¿con qué te quedas de esta visita pastoral? Bueno, yo creo que lo más importante que he visto es que la parte de acercarse a la gente mayor que es el ambiente de la iglesia pues siempre es gente más mayor adultos que haya ido a los colegios para darles importancia también a los niños que en realidad son el futuro de la parroquia y que se vean que ellos también tienen un papel muy importante Muy bien también estás en el grupo de junios con... ¿y qué más haces en la parroquia? ¿cómo ayudas? Bueno, pues realmente en lo que puedo digamos si algún sábado en la Eucaristía hace falta leer o lo que sea yo estoy dispuesta y puedo ayudar en lo que haga falta sí Muy bien y bueno las dos sois muy jóvenes ¿cómo vivís vuestra fe? porque a veces es difícil ¿cómo dais testimonio? ¿cómo lo vivís? ¿cómo os transmitieron además esta fe vuestros padres la familia? Yo creo que desde que nací prácticamente toda mi familia es creyente entonces no iba a ser yo la oveja negra de la familia digamos que me han enseñado eso desde pequeña y yo he continuado y ya pues ahora que soy mayor por mí misma no soy tan dependiente de mis padres ni de mis abuelos Clara tiene 16 años y Ángela son 19 años en tu caso esa transmisión de la fe ¿cómo la recibiste y cómo la vives actualmente? como Clara la verdad también desde pequeña he ido a misa porque pues mi familia ha ido y pues yo también he seguido y luego ya me he hecho mayor y lo he continuado tampoco me obligan ni nada porque quiero es como que he cogido la costumbre ¿os ha animado don Antonio sus obispos auxiliares a continuar adelante en este camino de la fe que a veces no es fácil ¿no? también pero también tiene grandes alegrías ¿no? en vuestro caso por ejemplo ¿cómo definiríais lo que os ayuda en vuestro caso en vuestro día a día en vuestra vida real cotidiana concreta la fe ¿en qué os ayuda? ¿qué os aporta? pues bueno yo creo que cuando estás más desanimada pues no sé es como que sabes que hay gente pues peor y que al final sale de eso ¿no? y al final quieras o no la fe tiene ahí algo que ver te ayuda y te anima y te hace no sé ser mejor persona ¿en el caso de Clara? sí yo creo que esa esperanza ¿no? de siempre tener alguien en que confiar o que los demás te van a ayudar yo creo que eso solo lo tienes si tienes fe en alguien bueno en este caso en Dios y en la iglesia que somos como una familia y pues que siempre vas a tener alguien que te apoye por tanto porque algunos jóvenes nos están escuchando ahora nos están viendo y que nos verán también cuando esto lo colguemos en el canal en YouTube esos jóvenes que nos están viendo ¿qué les diríais vosotras al respecto de la fe y de la iglesia? les invitaríais a decir oye merece la pena ¿cómo lo veis vosotros? a ver no sé es que es mucha bueno voluntad y que te hayan enseñado ¿no? porque si tú llevas ahí y nadie te dice realmente esto pues es aquí y esto allá y que tenga un sentido ¿no? no vas a decir venga pues creo en la fe y realmente si no sabes de dónde viene no tiene sentido pero sí que les animo pues a que vengan a la iglesia a los grupos de jóvenes que es lo que he dicho antes que tampoco hace falta que siempre sea de mayores y de abuelos como se ve hasta ahora ¿no? que también hay gente joven que se interesa y que no sé yo lo veo un buen camino además ahora las misas son más participativas para la gente ya no solo es que esté el cura todo el rato él hablando sino que también participan por ejemplo madres de comunión y todos aquellos feligreses que quieran participar entonces yo sí que les animaría que intentaran ir y que vieran que no es tan aburrido como mucha gente piensa pues Angela, Clara gracias por habernos acompañado en estos minutos hemos visto también imágenes de la visita pastoral de don Antonio de sus obispos auxiliares mientras estábamos hablando ha sido una visita muy completa pero nosotros queríamos verla particularmente en ese balance a través de vuestros ojos porque bueno el testimonio de unas personas jóvenes de fe es particularmente valioso así que os lo agradecemos mucho muchas gracias por estar con nosotros nosotros nos despedimos así en el Encuentros de hoy sí, le recordamos que como siempre los sábados a las 10 y media aquí en Televisión Mediterránea en Encuentros hasta la semana que viene hasta luego